Déjame despertarte con un beso De la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el hermoso largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límites ni fronteras Déjame descansar sobre tus pechos Que calientan mi piel como un logueja Déjame recorrer tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que diez noviembre es Purifica en el alma y el deseo Y al abrazarte aún mi cuerpo tiembre Y relajado en paz me duerma luego Déjame al despertar tener la dicha De hablar y compartir nuestros anhelos Y en la mañana verde que termina Volver a repetirte que te quiero Déjame recorrer tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que diez noviembre es Purifica en el alma y el deseo Y al abrazarte aún mi cuerpo tiembre Y relajado en paz me duerma luego Déjame al despertar tener la dicha De hablar y compartir nuestros anhelos Y en la mañana verde que termina Y en la mañana verde que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Y en la mañana verde que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Compo de la Eyewitness En la mañana verde que termina Solver a repetirte que te quiero Y cuando te quiero